Por aquí. No hombre. Bajadme por ahí a la izquierda. A la izquierda, sí. Bueno, pero no digas que no porque... Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí. No, no, no. Que no. Tira de frente. Aquí no puede ser porque vamos por ahí. Joder, que aquí entras ahí. Joder, mira que... Mira, mira que... Santa Dalia de Cabrales. Mira que señal más grande tienes ahí. Joder, joder, joder. All right. Troy Green. Yeah! 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 Being bon or not! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!